No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen, no paso, no paso Y que te manté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso Puede que tengas razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo, con mi cinturita, una voz de belleza, como la reina afrodita Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Y que tengo entre los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó